El sistema ultramicroanalítico conocido por sus siglas como SUMA se introdujo en Cuba hacia la década de los 80 del pasado siglo. Desde entonces ha sido importante en la detección de enfermedades dentro del programa materno infantil, la certificación de la sangre y la vigilancia epidemiológica. Este último programa cobra más vida en el contexto actual de la isla. Hoy los laboratorios con esta tecnología analizan muestras de casos expuestos a infección por el virus del SARS-CoV-2 con un test 100% cubano, analizando casos sospechosos asintomáticos. En Granma, por esta vía, se procesan unas 300 muestras cada día, pero en las que llegan aquí solo se busca un antígeno que se encuentra en la cápside del virus y si sale positivo en más de una oportunidad, entonces se envía al laboratorio de biología molecular. Para estos análisis que a veces son evolutivos, el país ha tenido que hacer una gran inversión, pues entre la tecnología empleada se encuentran los gabinetes de bioseguridad clase 2 que no se producen en la isla y por tanto hay que importarlos a un costo muy alto, pero necesario ante la situación epidemiológica actual. Catiusca León, en directo.